Gracias, oyes, por ingresar y estar con la pena, como a veces pasa también algo con el internet, entonces no sabe uno, ¿verdad?, qué puede pasar. Pero, Stephanie, ¿no te dijo si iba a estar o si estuvo en otra clase? Ella no se ha conectado. No se ha conectado. Bueno, entonces vamos a empezar. No sé si tuviste tiempo de leer la introducción del capítulo 15, que es el último del libro, porque de ese tema vamos a platicar. Pero te pregunto para... No, mi duda. No te dio tiempo. Es que también con este seminario imagino que es algo más, ¿verdad?, de lo que tienen que preocupar. Entonces te voy a compartir la presentación para que veas de qué se va a tratar, ¿verdad?, o de qué vamos a estar platicando en este capítulo. Y específicamente la introducción, ¿verdad? ¿Puedes ver ahí la pantalla? No hay problema. Sí, me hizo ahí, se miró. Y el tema es evaluación de un programa integral de margen. Como ya estamos en esto último, ¿verdad? De ver las evaluaciones cuando una publicidad, antes de que salga, es bueno también hacer unas evaluaciones previas. Vamos a ver algo de eso. Y en esta introducción, nos habla de que durante muchos años, la gerencia y los especialistas de marketing han sabido que la forma más sencilla de arreglar muchos problemas es previmiendo que ocurran. Y ahí te puse este ejemplo. El razonamiento que se usa es la analogía del cohete. Si el cohete se desvía de su rumbo en los primeros minutos después del lanzamiento, se alejará mucho más del rumbo trazado a medida que el viaje continúa. Una corrección al principio del vuelo vuelve a poner al cohete en la dirección correcta. Y el viaje procede sin contratiempo. Es una analogía con lo que vamos a ver que se hace en la publicidad. Tenemos que corregir desde el principio cuando vemos que nuestros objetivos o algo de la parte de la comunicación integral de marketing hay que ponerle atención. Es mejor para no cometer un error más grande. Y en el caso de la publicidad que hemos platicado en otras clases, la inducción es grande, ¿verdad? Entonces, no podemos decir, ah, no funcionó la campaña. Y ya, una campaña incluye mucho, ¿verdad? Pero el costo también es elevado. Lo mismo ocurre con el diseño publicitario si el anuncio se desvía del rumbo al principio. La empresa gasta dinero en desarrollar una campaña que está destinada al fracaso desde el primer momento. Un nuevo método para lograr que los anuncios sean más eficaces consiste en someterlos a una serie de pruebas preliminares antes de que comience realmente la campaña. Decision Analyst es una de las principales empresas internacionales de marketing en el mundo de las pruebas de publicidad. O sea, esta es una empresa que se dedica a esto a nivel internacional. Un programa que usa la empresa se basa en investigaciones en Internet y se llama Copy Screen. Para probar un anuncio, se selecciona una muestra de entre 200 y 300 consumidores del audiente objetivo que se identifican en Internet. Se les muestran versiones preliminares de los anuncios impresos y se les pide su opinión en cuatro áreas. Uno, valor de atención. Dos, valor de Internet. Tres, propensión a comprar. Y reconocimiento de marca. Y el ejemplo que puse allí es de esta pasta dental, censo daño. Puedes ver ahí que es un helado y que pues a la mayoría, la verdad, nos gustará comer un helado, pero cuando tenemos sensibilidad en las encías, crea un dolor que uno no puede comer ni frío ni caliente. Y mira el ejemplo que también utilizaron allí, una figura retórica, ¿verdad? Porque está comparando al morder el helado como que está comiendo clavos la persona, ¿verdad? De lo lastimado que puede quedar por tener este tipo de sensibilidad. Entonces, el anuncio es bastante, bastante bueno, ¿verdad? Y es parte de lo que tiene que ver la evaluación de la publicidad. Antes, como dice ahí, ¿verdad? Son versiones preliminares. Porque en este punto la persona puede decir, sí entiendo el anuncio, no entiendo el anuncio, me gusta o cumple el objetivo o no. Todo eso es lo que hay que ver antes de sacar un anuncio. Aquí tenemos otro ejemplo. Se asignan puntuaciones matemáticas a la respuesta y se genera un total para el anuncio examinado. Los anuncios que rebasan una puntuación establecida como límite se consideran apropiados para seguir desarrollando. Este es otro ejemplo, ¿verdad? La latirina fuerte, ¿verdad? Entonces, ahí la cajita está como que fueran sus brazos las partes de cartón de su caja, ¿verdad? En los extremos. Entonces, esto es lo que hay que hacer previo a sacar un anuncio. Analizarlo bien. Los anuncios que avanzan a la siguiente etapa se pueden probar con otro programa llamado CopyCheck. Este programa proporciona información más específica sobre la probable eficacia del anuncio. Las preguntas que CopyCheck trata de responder incluyen 1. El anuncio captará la atención del espectador. 2. El nombre de marca se notará y recordará. 3. El anuncio aumenta el interés del consumidor por comprar la marca. 4. El anuncio activa la intención de comprar. 5. El nombre de marca es recordable. 6. ¿Cuáles son las ideas esenciales del anuncio? 7. ¿Qué le falta al anuncio? Por ejemplo, ¿qué les gustaría saber a los espectadores? 8. ¿Qué les gusta del comercial a los espectadores? 9. ¿Qué no les gusta del comercial a los espectadores? Y 10. ¿Cómo se podría mejorar el comercial? Entonces, si te das cuenta, son bastantes preguntas, pero de eso se trata, ¿verdad? Mientras más cumpla estos objetivos, nuestro anuncio va encaminado bastante bien. 9. Yo me recuerdo de un anuncio y te quiero preguntar a ti de este medicamento, Aliv. ¿Tú dices Aliv o Alev? ¿Cómo te suena a ti cuando lo has visto? 9. Aliv, creo. Aliv. Uno dice Aliv, ¿verdad? Pero fíjate que hay un anuncio que sacaron que decía Aleve o Aliv. O sea, no importa cómo usted lo diga, lo importante es que compre el producto, ¿verdad? Pero hay nombres que hasta eso es bien importante saber encontrar un buen nombre para el producto y no tener que hacer más adelante una corrección o decir, se puede decir de las dos formas, sino desde el principio un nombre que sea recordable, que sea fácil y que no tienda a confundir también con otros. Si ya hay una marca similar, por ejemplo, o un nombre similar, eso también hay que tener cuidado. Decision Analyst proporciona información sobre el anuncio aproximadamente una semana después de que el anunciante compra el programa CopyCheck. Este tipo de programa da dos ventajas importantes a la empresa que prepara el anuncio. Primera, no se desperdicia dinero en anuncios ineficaces. Y segunda, los anuncios finales tienen muchas más probabilidades de estimular la respuesta deseada. Quiero que veas esos ejemplos que puse también del paquete de Pampers. ¿Qué puedes observar en los dos anuncios? ¿Sabes? O si los ves así de repente, ¿tú ves que están bien o les ves algo extraño? ¿Tal vez la parte donde se miran los pañales? Ajá. Pero, ¿se ve bien? ¿Tú ves el empaque bien? No. No, ¿verdad? ¿Qué pasa aquí con el ojito del bebé? Ajá. Está, mira, está cortado donde agarran la caja y le quedó justo en el ojito y a este otro bebé en la boquita. Entonces, pareciera hasta que está como que está vomitando el bebé. Mira, porque se ven los pañales ahí saliendo de la boca. Entonces, este es un empaque mal diseñado. Tiene ese error. O sea, una persona si mira algo así, no tan fácil la va a comprar porque se mira raro. Se mira que el nenito aquí parece que no tiene el ojo, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado al diseñar. A veces pasa que nosotros no vemos, ¿verdad? O dónde va a ir un corte, si es un empaque, por ejemplo, ¿verdad? O dónde va a ir un doblez. Y eso ya nos cambió todo nuestro diseño. Igual pasa con los anuncios, ¿verdad? Hay anuncios que podemos verlos muy bonitos y el color. Y resulta que también quedó una imagen cortada o mal cortada. Y eso va a hacer que no tenga la eficacia nuestro anuncio de lo que esperamos. Por eso es que esto es bien importante también. Y este programa que es internacional, pues, utiliza estos recursos para poder dar como un aval de que el anuncio va a ser bueno, va a ser aceptado. Decision Analyst también proporciona información sobre el potencial de eficacia de un anuncio terminado, así como pruebas de recordación de anuncios que se han publicado. O sea, incluso un cohete que está en órbita necesita que de vez en cuando se ajuste al rumbo. O sea, pueden hacer las empresas uso de ellos para poder mejorar alguna campaña que esté en proceso. El uso de computadoras, internet y técnicas de investigación más complejas han hecho posible que muchas empresas gasten su presupuesto de publicidad de manera más acertada. Este tipo de herramientas son bien útiles precisamente para evitar que una empresa no esté gastando por gusto su presupuesto en sus campañas de publicidad. En un mundo donde se pide a los departamentos de marketing y a los ejecutivos de cuentas de publicidad que produzcan resultados tangibles, el uso de estos tipos de programas seguramente aumentará. Todo esto que estamos viendo ya al final de tu libro, de lo que hemos visto en este tiempo, es bien importante porque muchas personas, muchas empresas no están trabajando solo a la ligera o lo que se les ocurre, sino también están pidiendo asesorías. Ahora hay muchas empresas que se dedican a eso precisamente a dar asesorías y por eso cobran, pero para que un anuncio realmente sea eficaz y que obtenga el resultado de la empresa que espera. Bueno, voy a dejar de compartir y te quiero preguntar, ¿verdad? ¿Qué piensas tú de esta parte de evaluación, de evaluar realmente la publicidad? ¿Cómo lo ves tú a la hora de ya estar trabajando en una campaña? ¿Qué crees que es importante, que hay que pensar, que hay que tomar en cuenta? ¿Qué crees que hay que tomar en cuenta? Por buen camino, podemos corregir. Para eso también nos sirve, ¿verdad? Para corregir. Pero más importante, la inversión, ¿verdad? Tú no vas a pagar por un anuncio que no va a ser funcional, un anuncio que no se entiende, ¿verdad? Ya han visto ustedes trabajar con grupos objetivos, porque no podemos trabajar un producto para un grupo objetivo que no va a comprar, ¿verdad? Eso definitivamente va a ir al fracaso. Entonces, tenemos que tomar en cuenta todo esto. Y estas herramientas que ya son mucho más grandes, ¿verdad? Para empresas que no quieren, ¿verdad? Cometer estos errores, vale la pena. Vale la pena hacer la inversión en un muestreo previo para saber. Ahora, como por la situación en que estamos, ya no hemos visto tanto ese tipo de trabajo. Pero no sé si a ti te tocó en alguna oportunidad estar en algún centro comercial o en tu casa y que haya llegado personas a encuestar. Regularmente, la gente anda a pie encuestando, ¿verdad? Entonces, agarran muestra, es al azar, ¿verdad? Entonces, empiezan a preguntar, mire, si a ustedes le interesa qué bebida toma, si nos lo esperamos a gaseosas y empiezan. ¿Y qué le gustaría una gaseosa fuera de tal sabor? Tal vez un sabor que no existe, ¿verdad? Para sondear cómo está el mercado y si mi producto es ese, precisamente, introducir una nueva bebida, a ver si el sabor que yo estoy proponiendo va a ser aceptado o no. Entonces, es bien importante ir evaluando para que nuestra campaña al final tenga éxito. Es lo que esperamos, ¿verdad? En el área de mercado y publicidad, eso es lo que nos interesa, ¿verdad? Que nuestro producto o servicio sea aceptado, sea reconocido. Vamos a ir viendo durante la unidad, como les mencionaba en la clase que les hablé del contenido general, de qué herramientas se usan, ¿verdad? Ahí podemos trabajar con las personas para ver qué tanto recuerdan un anuncio. Pasar un anuncio de repente y al otro día llamar a la persona y decirle, ¿vió tal anuncio? Y a ver, no, ni lo vi o fue porque no le impactó, ¿verdad? O a veces sí, que nos queda tan en la mente porque por una canción o porque lo asociamos con algo, ¿verdad? O porque el color era muy llamativo, todo eso. Tenemos que irlo viendo para que sea un éxito, ¿verdad? Lo que estemos trabajando. Entonces, esto es a lo que se refiere este tema de introducción en este capítulo 15. Y te voy a estar enviando en el transcurso del día un link que necesito que puedan leer, Stephanie y tú, para la próxima clase. Yo les mencionaba, ¿verdad? Que ahora queremos también que ustedes participen, que opinen. Si pueden investigar algo adicional, mejor, ¿verdad? Porque así ustedes van enriqueciendo también su conocimiento. Entonces, te agradezco hacer el tiempo para esta clase. Y entonces, vamos a llegar hasta acá. Espero verte primeramente, Dios, la otra semana. No sabemos cómo van a estar nuestros horarios. Siempre esperamos que nos indiquen cómo. Y también tengo pendiente si nos van a autorizar subir ya las hojas de tareas esta semana para que ustedes sepan qué tareas hay durante toda la unidad. Entonces, te agradezco mucho y deseo que el Señor te bendiga. Cuídate. Y primeramente, Dios, nos vemos la otra semana. Gracias, Miss Jimuor. Que tengas feliz día. Hasta luego. Adiós. Adiós.